Hola, soy la maestra Normalice Ramírez Hinojosa, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias del capítulo de Veracruz. El día de hoy voy a hablar sobre el Consejo, cómo coordinamos las buenas prácticas de igualdad para que lleguemos a un desarrollo económico incluyente, en donde sea equitativo entre hombres y mujeres. Sin duda, una asignatura pendiente en nuestro país es lograr un desarrollo económico equitativo e incluyente. Por ello, surge hace siete años el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias con el propósito de impulsar un desarrollo económico equitativo, pero también de reducir la brecha entre mujeres emprendedoras y mujeres empresarias. Igualmente, buscamos lograr una mayor incidencia con la voz de las mujeres en el desarrollo económico. Y finalmente, queremos que haya indicadores con perspectiva de género para que podamos identificar esas necesidades y esos intereses en los que las mujeres tenemos que ser tomadas en cuenta para lograr el México que todos queremos. La forma en que trabajamos es coordinando comunidades en las cuales nos agrupamos como mujeres en la empresa. Por ejemplo, una comunidad de ellas es la mujer de negocios, la que está emprendiendo, aquellas que apenas está iniciando un negocio o una empresa. La segunda comunidad son mujeres que ya son empresarias consolidadas, que su negocio tiene mínimo tres, cuatro años y que entonces tienen otro tipo de necesidades. La tercera comunidad tiene que ver con altas ejecutivas o ejecutivas de nuestras empresas en las que las mujeres ocupan cargos de dirección o de gerencia. Una cuarta comunidad es la comunidad de organismos, donde tenemos representantes de cada uno de los organismos empresariales y sociales que inciden en el desarrollo económico. Por ejemplo, tenemos representantes de Coparmex, representantes de Canasintra, de Canirac, de la Asociación de Hoteles. Y una última que es muy reciente y reconociendo la importancia de las y los jóvenes, tenemos la comunidad Jóvenes Inspira para que empiecen a formarse en emprender su propio negocio. Aquí en el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias tenemos programas que precisamente inciden en fortalecer y profesionalizar a las mujeres. Uno de esos programas se llama el programa Fortaleza, que buscamos que aquellas mujeres emprendedoras o que están iniciando un negocio puedan contar con las herramientas y técnicas que hagan que su empresa prospere, que su empresa crezca. Pronto tendremos el día 9 de junio un programa Fortaleza en el cual las mujeres se pueden inscribir para que puedan adquirir estas herramientas. Y pronto su negocio deje de serlo y se convierta en una empresa. También contamos con algunas capacitaciones que tienen que ver con responsabilidad social. Contamos con mentorías. Si usted, mujer empresaria o emprendedora, requiere una mentoría, en el Consejo se lo podemos dar. Y una muy buena noticia, pronto estaremos en Jalapa. Así que esperemos que sigas en contacto con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. ¡Gracias!